Seis presuntos narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fueron detenidos en el municipio de Oteapan, en el estado de Veracruz, en México después de atacar a policías. Se trata de Alejandro N alias El Peri, José Luis N, alias El Chupas, Egar N, alias El Iglesia o El Bubulubu, Víctor José N, alias El Rapero, Pedro Alberto N, alias El Chirris aprehendidos después de que le dispararan en varias ocasiones a los agentes en la carretera transísmica, ataque que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, repelieron. A los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación les decomisaron cuatro armas, entre ellas una carabina M4 calibre .223, cargadores, cartuchos y más de 400 dosis de droga, 100 de marihuana y 330 más de cristal. Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente en lo que confluyen las indagatorias correspondientes por delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego. A decir de las propias autoridades del estado de Veracruz, además del cártel Jalisco Nueva Generación se tiene conocimiento de la presencia del cártel del Golfo, CDG, y el cártel de los Zetas, CDZ, así como el grupo Sombra criminales que tienen mayor presencia en la entidad. Más información en el blog del narco punto com.